¿Te ha parecido al domingo pasado, la primera parte un poco floja, la segunda bastante mejor y la suerte también del Pérgola y Javier Meca, no? ¿Pregunta? Para mí al revés, la primera parte bastante buena, la segunda no tanto, muy parecida a la primera, pero bueno, la suerte que hemos tenido, luego no hemos tenido el remate de Antonio, el remate de Velasco, pero bien. Yo he visto muchos partidos de roda en casa y yo creo que lo mejor que hemos hecho es que hemos anulado todo lo que podía hacer en la roda, porque los partidos que he visto yo, creo que aquí dominaron varios partidos con ocasiones, yo creo que a nosotros hoy, excepto el tiro del minuto 90 que fue fuera del jugador, no nos hicieron mucho daño, casi ninguno. ¿Ha habido mejoría referente a los otros partidos? Evidentemente, no, a los otros partidos, no, a los partidos, yo creo que mejoría la tabla. ¿Se esperaba algo más de la roda? ¿Se esperaba usted algo más de la roda? Yo creo que hemos hecho nosotros buen trabajo y ya no hemos anulado los puntos fuertes de la roda. Hemos esperado mucho de la roda, yo personalmente, porque creo que tiene buenos jugadores, pero yo creo que hemos hecho bastante buen trabajo en este sentido. Tres puntos, pero colocan en una posición fómoda en la tabla, no al menos con un colchón con respecto al equipo de abajo. Sí, yo creo que hemos ahora a seis puntos de la roda, espero que no nos confundamos, eso es muy rápido, que pierdes dos partidos, ganas dos partidos y ya estás otra vez abajo. Nosotros ya el domingo tenemos un rival muy complicado y si queremos ganar al Ebro queremos aumentar en todos los sentidos esfuerzo, posesión de abalón, tenemos que estar mucho más tranquilos en todos los sentidos. Pero si queremos aguantar estos seis puntos que tenemos con la roda, pues sobre todo estos tres puntos tenemos que hacer valer en casa. ¿Cómo ve al equipo después de estas más de dos semanas de trabajo? Bueno, yo lo que quería poner un poco, todos sabíamos que el equipo tiene calidad en algunos puestos del equipo, necesitamos bajo el punto de vista un poquito más de intensidad y en este sentido creo que sobre todo hemos conseguido.